Hola cracks. Sé que he estado ausente. Pero aquí les traigo un nuevo vídeo no sé si es nuevo. Es más aún no sé el origen ni nada solo aplaste en un link que me enviaron y pues vi que algunos hablaban de este vídeo no termine de ver el vídeo. Y dicen que es bella del pine yo digo que no es ya que ella usa el cabello rosa o al menos en la mayoría de sus vídeos la he visto con ese color no lo sé aún deja tu opinión si crees que es ella. Y dejaré mi nuevo. Instagram en la descripción y suscríbanse gracias por apoyarme. Muy pronto volveré con muchos vídeos aunque no son largos pero gracias por apoyarme.